Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hay una hermosa historia que nos habla de que es maravilloso lo que ocurre cuando Dios nos llama, cómo Él actúa. Y comenzaré con este versículo del Antiguo Testamento. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas. Era medianoche en Filipos, la ciudad dormía, pero en la cárcel había hombres despiertos. Los presos se esforzaban por escuchar los sonidos de los himnos y las oraciones que procedían de la celda de máxima seguridad. ¿Quiénes eran estos hombres que temprano aquel día fueron prácticamente arrastrados frente a su celda con las espadas manando sangre, puesto que habían sido azotados antes que el carcelero los pusiera en el cepo? ¿Quién era ese Jesús en cuyo nombre oraban que murió en una cruz para que los hombres pudieran ser salvos? ¿Qué quisieron decir cuando se refirieron a que Jesús habría venido a salvar a los pecadores? Sin que nadie lo viera. O por lo menos así les pareció, el carcelero también escuchó y se sintió impresionado. Se dio cuenta de que no eran criminales y se preguntó por qué los magistrados lo habrían azotado y encarcelado. Pero se estaba haciendo muy tarde, era hora de ir a dormir. Y el carcelero y su familia se retiraron a sus dormitorios que se hallaban junto a la cárcel. Y cuando los presos escucharon a Pablo y Silas, también se sintieron impresionados. Algo extraño los puso en sujeción. Y de repente, sin previo aviso, la cárcel comenzó a sacudirse violentamente. Las paredes se resquebrajaron. Las puertas se abrieron de par en par. Un terremoto no sabemos de qué magnitud, pero suficientemente fuerte para tumbar esas paredes. Las barras y los relojos se corrieron como si los movieran manos invisibles. Entonces, el carcelero que se había despertado abruptamente corrió hacia la prisión. Y al ver que las puertas estaban abiertas de par en par, se imaginó que sus presos habrían de huir. Bien sabía que Roma reclamaría su huida por la de sus presos que hubiesen escapado. Y solo necesitó un instante para decidir que el suicidio era preferible a la ejecución. Y desenvainó su espada y estaba a punto de clavársela en el pecho. Cuando en medio de las tinieblas escuchó la voz familiar de alguien que parecía estar viendo cada uno de sus movimientos. No te hagas ningún mal, ordenó la voz, pues todos estamos aquí. Y después de pedir antorchas, el carcelero corrió hacia el interior de la cárcel y cayó a los pies de Pablo y Silas. Y después, pasando por alto los reglamentos de la prisión, los condujo a su casa, lavó sus heridas y les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amigo, amiga, cuando Dios nos pide que vayamos a Macedonia, en lugar de Bitinia, Él tiene un propósito. El cumplimiento de ese propósito puede llevarnos por senderos dolorosos, como lo que ocurrió a estos discípulos. Pero la recompensa de ver almas salvadas para el eterno reino de Dios realmente vale la pena. Y es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!